El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales dio a conocer que para esta noche se espera la presencia de la onda tropical número 32, lo que generará lluvias en el Caribe y el interior del país. Asimismo, señaló que de manera local se podrían presentar durante la noche de hoy algunas lluvias producto del desarrollo de fuertes nubosidades. El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, también brindó su pronóstico y coincidió con el reporte brindado por el INETER. Mientras tanto, tenemos que para el día de hoy, a las 12 del mediodía, tendremos ya ingresos de un sistema sobre la parte del Caribe adentro del territorio, generando condiciones de lluvias combinadas con algunas descargas eléctricas. Para las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos posibilidades de que casi la mayoría del territorio nacional tendrá pues algunas lluvias y siendo más fuertes para la zona de Estelí y la zona del noro occidente, incluyendo desde Managua hacia Rivas. Las temperaturas estarán un poco cálidas para esta semana. Las temperaturas mínimas al amaneceres, León Chinandella 23-26, Managua, Masaya, Granada 23-25, Carazo, Rivas 22-26, Madrina de Segovia 20-21, Estelí y en Otega, Matagalpa 19-21, Huaco, Chontales, Río San Juan 22-25, Río Blanco, Neaguinera 23-24, Teagol Minero 23-24 y Caribe 24-26. Las temperaturas máximas, León Chinandella 29-32, Managua, Masaya, Granada 27-30, Carazo, Rivas 27-30, Madrina de Segovia 28-29. Estelí y en Otega, Matagalpa 25-26, Huaco, Chontales, Río San Juan 26-29, Río Blanco, Neaguinera 27-29, Teagol Minero 25-29, Costa del Caribe de 26-27 grados centígrados. Las ráfagas de viento siempre estarán predominando entre Matagalpa, Huaco y Huigalpa, levemente algunas con velocidades de 40 kilómetros en Jocotal y el resto del territorio, exceptuando Rivas, que tendrán estas mismas velocidades de 40 a 45 kilómetros, mientras que el resto del territorio se mantendrá de 25 a 30 kilómetros por hora. Luisa Centeno, Noticias 12.